Junto al mar Jesús enseñaba sus palabras pájaros de luz de su boca alegres volar entre lirios bajo el cielo azul y al temblor divino de aquella voz florecía el aire de amor Junto al mar Jesús nos decía como siempre nos ama el Señor Esa flor que pesa ahí es el pájaro que vuela libre Si el Señor los cuida así mucho más te cuida y ama a ti Esa flor que pesa ahí es el pájaro que vuela libre Si el Señor los cuida así mucho más te cuida y ama a ti Junto al mar los hombres oía asombrados sin poder creer Como el Padre Dios nos quería como busca siempre nuestro bien Nos protege y guarda con su bondad nos alienta con su querer De esperanza siempre a la orilla del rabí Jesús de la pared Esa flor que pesa ahí es el pájaro que vuela libre Si el Señor los cuida así mucho más te cuida y ama a ti Esa flor que pesa ahí es el pájaro que vuela libre Si el Señor los cuida así mucho más te cuida y ama a ti Junto al mar la tarde caía Un pastor volviendo ya a su hogar Una parca que se metía Un gorrión cansado de volar Y en el aire limpio se escucha como alegres son de un cantón Dios te ama, Dios te ama mucho Y a su hijo nunca va a olvidar Esa flor que pesa ahí es el pájaro que vuela libre Si el Señor los cuida así mucho más te cuida y ama a ti Esa flor que pesa ahí es el pájaro que vuela libre Si el Señor los cuida así mucho más te cuida y ama a ti Esa flor que pesa ahí es el pájaro que vuela libre Si el Señor los cuida así mucho más te cuida y ama a ti Si el Señor los cuida así mucho más te cuida y ama a ti